a todos los equipos y las instalaciones del canal. Y esa protección ha sido llevada a cabo a través de la Fiscalía Pública. Esto que está pasando no debe repetirse y continúan las agresiones, esa es nuestra preocupación. Mientras guarda el debido reposo médico, Isabel Mavares deberá permanecer entre dos y tres meses sin poder ejercer sus funciones como productora en exteriores. María Elisa González, el observador. Y de nuevo, los alrededores del Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional, sirvieron de campo de batalla para simpatizantes del oficialismo y de la oposición. Por enfrentamiento, están lanzando piedras en esta... Con pedradas, fuegos artificiales y todo tipo de objetos contundentes, los alrededores de la sede administrativa del Parlamento se convirtieron en un verdadero campo de batalla. En el centro de Caracas, pocos metros separaban ambos bandos. Un poetón lanzado por partidarios de la oposición incendió la mecha del enfrentamiento. El oficialismo se sirvió de piedras, botellas y también de juegos pirotécnicos, mientras efectivos de la Guardia Nacional y representantes de los medios de comunicación intentaban cumplir con su deber. Un periodista de Televen fue amenazado. Yo traté de defender a mi camarógrafo y acto seguido el sujeto sacó un cuchillo como de 15 centímetros. Afortunadamente los compañeros de fotógrafos cayeron para solventar la situación y la Guardia Nacional también aprendió a este sujeto y lo trasladó hacia el edificio José María Vargas. El hombre fue apresado por los miembros del cuerpo castrense y el enfrentamiento continuó. Los Guardias Nacionales detuvieron a uno de los sujetos opestosos. De inmediato sus compañeros de lucha exigieron airadamente su liberación. Uno de los agredidos, el diputado de Acción Democrática, Rafael Marín, ofreció su versión sobre los hechos. Hemos sido recibidos por los vándalos que ustedes conocen. ¿Por qué vinieron hasta acá? ¿Por qué vinieron ustedes hasta acá hoy? Acompañanos a los diputados porque tú sabes perfectamente que son ovejados y agredidos permanentemente por los chavistas. Una vez más los predios legislativos se tiñeron de violencia. Se acendió que el presidente de la Asamblea Nacional solicitará al Ministerio del Interior y Justicia que se han suspendido los permisos para manifestar en los alrededores del órgano unicameral. Laura Castellanos, el observador. Aunque con menos violencia a los alrededores de la sede de la Confederación de Trabajadores de Venezuela en el sector capitalino de los caobos, tampoco escapó a los enfrentamientos entre seguidores del gobierno y de la oposición. ¡Paro Nacional! ¡Paro Nacional! De uno y otro lado, los que apoyaban al paro y los que no, se armaban como podían. Con piedras y palos en la mano, los ánimos se fueron caldeando a pesar de la aparente calma. La Brigada Especial de la Policía Metropolitana llegó al lugar para evitar posibles males. Sin embargo, no faltó un herido que lamentara lo ocurrido. ¿Qué te ha pasado nada? ¿Qué te ha pasado nada? ¿Qué te ha pasado nada? Tranquilo. Luego de algunas amenazas, la zona se dispersó y los adeptos al oficialismo decidieron marcharse. Evelyn Ortiz, el observador. En Ansuátegui, la sede de la Federación de Trabajadores fue el escenario de la violencia, cuando miembros de las diferentes organizaciones partidistas que se encontraban en el sitio fueron amedrentados por los círculos bolivarianos. Uno de los individuos tuvo que ser trasladado por la policía luego de que se conociera que en su poder tenía un arma de fuego. El presidente de Fetransuátegui calificó el paro como exitoso. También la policía debió actuar en los galpones de una empresa de consumo masivo cuando 30 personas abrieron un boquete en la pared de los depósitos y sustrajeron cajas de aceite. Parte de los productos fueron recuperados. La DICIT debió movilizarse a la calle Maturín de Barcelona al ser notificados de un presunto artefacto explosivo. La caja fue abandonada en la entrada de un local comercial que se encontraba cerrado. La más sorprendida fue la vecina del comercio al no ser notificada de la tan sospechosa presencia. O sea que yo estaba sentada comiendo mi espagueti y podía volar. Ah, sin saber por qué. Las medidas de seguridad serán incrementadas para controlar los focos de violencia. Se conoció que para este miércoles tanto los miembros de los círculos bolivarianos como los representantes de Fetransuátegui volverán a tomar las calles. En Barcelona, Eduard Rodríguez, El Observador. Y la Plaza Bolívar de Maracaibo frente a la sede de la Gobernación Zuliana también fue escenario de enfrentamientos verbales de parte de opositores al régimen y de seguidores oficialistas. Afortunadamente, en el lugar no se propiciaron choques violentos entre ambos grupos. Y representantes de la oposición protestaron en contra de los mensajes difundidos por el Gobierno Nacional a través de las reiteradas cadenas emitidas este martes por el sector oficial. Con cacerolas, pitos y banderas de Venezuela, voceros de la sociedad civil se apostaron en las afueras del Canal 8, en la urbanización Los Ruices, para mostrar su repudio ante las constantes cadenas que interrumpieron repetidamente la programación regular de los canales de televisión y las emisoras de radio. Los venezolanos sentimos vulnerados nuestro derecho a la información porque a través de reiteradas cadenas el Gobierno Nacional comenzó a aplicar una especie de censura metiéndose en nuestra vida privada. Pero al otro lado de la acera de la estación televisora del Estado se encontraban delegados de los círculos bolivarianos quienes defendieron a gritos los mensajes del régimen. Ante la presencia de tan exaltados individuos, los integrantes de la oposición optaron por retirarse del lugar aunque esta señora, madre de tres niños, mostró su rechazo por el abrupto abandono del sitio. No, ¿por qué nos vamos a ir? Porque no se puede provocar. No, pero esa es la razón. No, tengo tres días en cadena. Estoy harta. Estoy harta. Momentos después, se hicieron presentes varios miembros del Partido Patria para Todos para apoderarse literalmente de la calle de enfrente de venezolana de televisión. Aquí está María para Todos, con la revolución bolivariana. Al final, los simpatizantes del presidente de la República quemaron banderas con el slogan de la oposición y vociferaron consignas mientras sonaban las cacerolas desde los apartamentos de los edificios vecinos. David Perhansen, El Observador. La AIR emitió este martes 9 de abril una declaración rechazando el hostigamiento del cual son objeto los medios de comunicación social del país. El texto es el siguiente. La Asociación Internacional de Radiodifusión AIR, organización que representa a más de 17.000 emisoras privadas de radio y televisión en las tres Américas y Europa, ante la grave situación que afecta la libertad de expresión en Venezuela y considerando que el gobierno de Venezuela continúa e incrementa día a día su práctica de amenazas, presiones y ataques directos e indirectos contra periodistas y medios de comunicación, que a la multiplicidad de situaciones que coartan el ejercicio de la libre expresión e información en Venezuela, se agrega en grado de máxima preocupación la violencia desatada en distintos casos contra periodistas y medios de comunicación, que han padecido agresiones físicas y verbales, así como actos intimidatorios y campañas de descrédito profesional. Que en el día de la fecha, el gobierno ha impuesto de forma abusiva e ilegal la emisión reiterada de cadenas nacionales, oficiales de radio y televisión, implementando así un mecanismo de intervención estatal de facto, usurpatorio de las programaciones, impidiendo la libre transmisión de las estaciones, consecuentemente, conculcando el derecho a la información de los ciudadanos y del ejercicio de la libre expresión por periodistas y medios. Por todo lo expuesto, la Asociación Internacional de Radiodifusión, AIR, declara Su categórica condena a todas las agresiones, intimidaciones, presiones y limitaciones que padecen los periodistas y los medios de comunicación venezolanos. Su más enérgico reclamo al presidente, teniente coronel Hugo Chávez, y a las autoridades de su gobierno por el cese inmediato del uso abusivo de las cadenas oficiales de radio y televisión, y de todo otro mecanismo tendente a limitar el derecho fundamental de los venezolanos a la libertad de expresión del pensamiento. Su solidaridad con todos los comunicadores y los medios que asimismo denuncian estos gravísimos hechos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ante la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA. Solicitando, se promuevan todas las medidas de acuerdo al derecho internacional público para la protección de la libertad de expresión del pensamiento y los derechos fundamentales en Venezuela. Montevideo, 9 de abril de 2002. Licenciado, Elías Antonio Saca, presidente del Comité Permanente de Libertad de Expresión de AIR. El doctor Héctor Oscar Amengual, director general de AIR. En este sentido, la Cámara Venezolana de la Industria de la Radiodifusión pronunció su rechazo a la transmisión reiterada de las cadenas que este martes generó la señal televisiva del gobierno nacional. La transmisión de las cadenas oficiales impuestas en particular durante el día de hoy constituye un abuso de poder y una extramitación por parte del Ejecutivo de la República de las atribuciones claramente limitadas en el artículo 192 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones que contempla únicamente la transmisión gratuita de mensajes o alocuciones oficiales de la Presidencia o la Vicepresidencia de la República o de los ministros del despacho. A través de los canales de televisión y las emisoras de radio privadas cuando sea ordenada por la Presidencia de la República directamente o por el intermediario CONATEL. Con el uso ilegal arbitrario de las cadenas oficiales se viola el derecho fundamental del pueblo venezolano a la información plural. Asimismo, se violentan los principios de libertad y equilibrio que garantizan los artículos 2, 57 y 57 de la Constitución Nacional y la libertad de expresión consagrada en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos vigente en Venezuela y de aplicación constitucional conforme a lo pautado en el artículo 23 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La claridad y precisión de las normas citadas permite afirmar la absoluta ilegalidad del recurrente encadenamiento impuesto por el Ejecutivo a los medios audiovisuales y al pueblo venezolano. Recordemos que en su reciente visita a Venezuela Santiago Cantón, relator para la libertad de expresión y secretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA expresó textualmente que el Estado no debe hacer uso arbitrario del poder para transmitir cadenas y que la población tiene derecho a escoger los programas que quiera. No se puede, dijo, hacer uso indiscriminado de un recurso como ese porque sería un irrespeto al derecho a informar. Martínez informó que será este martes cuando el directorio del órgano gremial que representa estudie las medidas legales a ejercer contra la acción gubernamental. La Organización de Estados Americanos, OEA, a través de sus despachos jurisdiccionales, emitió este martes un comunicado de prensa para manifestar su rechazo al empleo indiscriminado de cadenas televisivas. La Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, expresa su preocupación por la utilización abusiva de las cadenas nacionales en las programaciones televisivas y radiales por parte de la República Bolivariana de Venezuela. Según la información recibida desde el lunes 8 de abril, los medios de comunicación se han visto obligados a suspender su programación habitual en varias ocasiones para transmitir en cadena nacional. En los últimos dos días, el gobierno ha hecho uso de las cadenas nacionales en más de 30 oportunidades con una duración de 15 a 20 minutos cada una. La Relatoría considera que el uso abusivo de las cadenas nacionales viola el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, referido al ejercicio de la libertad de expresión y contradice lo establecido por la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Durante una reciente visita a Venezuela, la Relatoría manifestó su preocupación por el uso arbitrario de las cadenas nacionales en los medios de comunicación como vía indirecta de restricción al derecho a recibir información. La Relatoría recomienda al Estado venezolano que cese con dichas intervenciones permitiendo un libre flujo de ideas y opiniones, garantizando el ejercicio pleno de la libertad de expresión, pilar fundamental de una sociedad democrática. Relatoría especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 9 de abril de 2002, Washington, D.C. El empleo compulsivo de cadenas por parte del gobierno obligó a los canales de televisión a emplear el efecto denominado pantalla dividida o pantalla partida para poder seguir ofreciendo a la ciudadanía imágenes de la cobertura informativa del paro de este martes. En cada ocasión, se requirió entonces de la siguiente aclaratoria al público. Esta transmisión es una cadena impuesta por el Ejecutivo Nacional. La misma, a nuestro entender, es expresión de un abuso de poder y de una extra limitación de funciones por parte del Ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela. Funciones claramente delimitadas por el artículo 192 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones y sus reglamentos. Con esta abusiva intervención, se está violando el sagrado derecho a la información del pueblo de Venezuela y está alterando al mismo tiempo el indispensable equilibrio y pluralismo garantizados por los artículos segundo, 57 y 58 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Por el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ley vigente en Venezuela y de aplicación constitucional en virtud del artículo 23 de la Constitución. Y esta decisión de los medios de comunicación social del país de dividir las pantallas durante las constantes cadenas de televisión prooficialistas fue avalada por Cabecoi. El presidente de la Cámara Venezolana colombiana, Juan González Velasco, aplaudió la decisión unánime de las televisoras privadas. En total, fueron 14 mensajes los que difundió el Gobierno Nacional en todas las estaciones de televisión y emisoras de radio durante este martes. Las cacerolas sonaron como señal de protesta contra las cadenas transmitidas por el Ejecutivo Nacional. Tarwin Rosales nos ofrece detalles. Sí, gracias. Buenas noches. De tempran horas de la tarde, representantes de la sociedad civil, trabajadores de PDVSA, mujeres por Venezuela y demás sectores de oposición tomaron la redoma de Guaparo aquí en Valencia, donde con cacerolas, pitos, gritos y portando una gran bandera nacional exigieron la salida del presidente. Los manifestantes dijeron apoyar la decisión de PDCámara de extender el paro por 24 horas más. Asimismo, rechazaron las interminables cadenas efectuadas durante este martes. Desde ya anunciaron acciones para el miércoles. Es la información que manejamos. Invitamos a que continúen con más de la emisión estelar de El Observador. Y los habitantes de San Cristóbal en el estado Táchira han acudido a las estaciones de gasolina a realizar compras nerviosas del combustible. Nuestra compañera Yanviles Jiménez nos ofrece los detalles. Adelante. Gracias, estudios. Muy buenas noches. Y este es el panorama que se vive en la ciudad de San Cristóbal en las estaciones de servicio. Gran cantidad de personas ya salió de sus hogares a abastecer de combustible. Esto para prever un posible desabastecimiento de combustible en San Cristóbal. Tenemos que decir que Fede Cámara Táchira, FETRA Táchira y la Cámara de Comercio así como el sector ganadero ratificó que se unirán al paro convocado para el día de mañana. Esta es la situación, repetimos, en las estaciones de servicio de la ciudad de San Cristóbal la gran mayoría ya lucen de esta manera y pues la gente ha salido a la calle en vista del nerviosismo y para prever cualquier situación de emergencia que se pudiese presentar aquí en el estado Táchira. Esta es la información, continúen con más de El Observador. Y de Occidente al Centro una protesta pacífica se registró en horas de la noche de este martes en Barquisimeto, Estado Lara. Erika Paz nos relata. Y en horas de la noche un útrido grupo de personas ha portado en la avenida Lara con leones de la ciudad de Barquisimeto con cacerolas, banderas y tocando correcto en los carros se han presentado aquí para protestar. Vamos a tratar de conversar con una de estas personas. Señora, nos coméntenos cuál es el motivo de la protesta. ¿Cuál es el motivo de la protesta? Apoyar a PDVSA y manifestar contra las arbitrariedades de nuestro presidente. Bien, y como esta persona todos están protestando apoyando a PDVSA también en los edificios se puede notar la afluencia de cacerolazos y la gente tocando las corretas de sus carros. O sea, como repito, es una gran manifestación que se ha apostado aquí en el este de la ciudad de Barquisimeto. Con esta información nosotros retornamos a los estudios. Los vecinos del Bolivar de Capetal e incluso de la urbanización Santa Paula se han concentrado acá para protestar. Ha invitado a la comisión para que vengan en el mes de mayo a ver, a hacer una visita y a que ellos puedan vivir de alguna manera los elementos que a través de informes, denuncias han tenido conocimiento. Aparte de que el secretario de cadenas, etcétera. Y la segunda parte de tu pregunta que estaba más para qué van a venir si ya Chávez no va a estar en el gobierno. Eso no lo dije, eso se lo pregunté. Ah, bueno, pero me estás preguntando y yo estoy... No, yo estoy tratando de entender... Claro, por ahí va la cosa. ¿Qué es lo que crees que esto puede ser? Yo creo que independientemente de lo que suceda, creo que la Constitución se restablezca en toda su fuerza y una vivencia que tenemos hoy en día que es que de verdad si nosotros aplicamos el termómetro de la carta de la OEA en materia, no creo que sea necesario ningún comentario sobre el particular. Y el último, el respeto a los derechos y libertades fundamentales y creo que el día de ayer fue un día clave para determinar cuán en crisis se encuentra el cumplimiento de los derechos y libertades en Venezuela. Bien, muchísimas gracias a la expresidenta del ahora Tribunal Supremo de Justicia, la doctora Cecilia Sosa Gómez. Hay muchísimas cosas por comentar y que a lo largo de este proceso... ...que queremos elegir. Tramitamos ante la alcaldía de Chacao, que es la autoridad competente para lograr estos permisos, que haya el permiso para que esto no violente ninguna norma porque las actuaciones de los ciudadanos deben estar marcadas en la no violencia en la ley y eso es lo que estamos haciendo. Estamos en este caso dotando además de un buen sonido, estamos dotando además de baños, de tarimas para los medios de comunicación, estamos tomando las prechacadas y de la policía del municipio de Baruta. Ambas policías municipales están presentes garantizando el orden público en este lugar. Por supuesto, las instalaciones de PDS están cuidados por la Guardia Nacional, pero en este caso la instalación es, digamos, los requisitos de la ley. Por lo tanto... ...contingente de la Guardia. Bueno, en este momento nos dicen que está llegando un contingente de la Guardia y esperamos que sea simplemente para mantener el orden público. ...no hay acceso de algunos empleados de manera solamente individual, según lo explicaba hoy un funcionario. Entonces también un cordón alrededor para minimizar las posibilidades que se puedan encontrar un grupo y otro. Entonces, y ese cordón se crea a través de que el mismo grupo vaya creciendo. Ayer un oficial... en el momento en el momento en que agredieron a nuestra compañera Isabel Mavares. ¿No se sabe de dónde viene la piedra que la ayer o la policía metropolitana identificó a alguien en ese momento? No, mira, insisto que ustedes... Insisto que ayer la cuestión era una cuestión sorpresiva como se presentó. De hecho, fíjense que a la final se presentó la gente de la policía de Baruta... Perdón, la policía de Chacao y la policía de Miranda con quienes coordinamos precisamente las actividades que se estaban haciendo. Una vez que nosotros teníamos el control ellos se retiraron. Salimos de Chacao, nos movilizamos, ya no somos una concentración sino una marcha que se dirige hacia el centro, hacia la avenida Urdaneta, cerca de Miraflores. ¿Estamos preparados desde el punto de vista de operativo policial como para poder seguir resguardando cualquier decisión de última hora? Pero hay tres cosas importantes, la primera de ellas es que tenemos que movilizarnos también. Y nosotros, nuestra responsabilidad es mantener el orden público. Mientras esas personas no atenten contra otras personas, contra los bienes, contra los locales, contra lo que se pudieran encontrar ellos en el camino, nosotros lo que haremos es un cordón para evitar que se... Pero en el camino se pudieran encontrar, digamos, con la gente que ayer en la noche estaba postada en la avenida Urdaneta protegida por la Guardia Nacional. Entonces, en esos casos, ¿qué podría suceder desde el punto de vista de la seguridad de los manifestantes de uno y otro bando? No, ya ha sucedido. Ya ha sucedido puesto que... Pero no en esta magnitud de lo que uno puede imaginarse durante las últimas horas, como... Bueno, la verdad es que... O sea, no te puedo decir en ese preciso instante qué es lo que se va a hacer. En todo caso, tenemos la capacidad de hombre suficiente como para crear este colchón. Ayer ustedes vieron que lo primero que se hizo fue colocar una línea de hombres y esa línea la fuimos extendiendo hasta que creamos un área neutral. Cierto. ¿Verdad? Y estratégicamente fue lo que nos permitió mantener un grupo separado de otro. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si supongamos que esta manifestación trate de desplazarse en un lugar, nosotros vamos a ir limpiando ese sitio hasta que llegara esto porque alguien está encargado de ello. Lo que sí no tienen que decir es para dónde van. Hay sitios que obviamente tampoco se pueden hacer muy... No me ridiculizo utilizando este uniforme como le dijo a un oficial almirante. Para mí es un honor utilizar este uniforme y los símbolos que conlleva cada uno de ellos. En mis botones tengo el escudo de Venezuela en mi pecho y los portaré con el orgullo y la dignidad que ellos se merecen. Desmienta sobre su manipulación hacia los miembros de la Fuerza Armada Nacional ofreciéndoles créditos impagables y muchas veces falsos como el caso de los reservistas denunciados por el capitán retirado Abelardo García Peña. Desmiéntame señor presidente sobre el incremento de la visión de clase e incremento de órgano racial que usted está engendrando. El desprestigio y debilitamiento de la Fuerza Armada Nacional por el envolvimiento político al cual usted ha llevado pero cómo va a hacer para desmentir a cada uno de los profesionales militares cuando son repudiados con cacerolazos cuando con su honorable uniforme asisten a actividades públicas. ¿Cómo va a desmentir a cada uno de los venezolanos que día a día demuestran espontáneamente su condición de venezolanidad y patriotismo en las calles contrario a lo que hacen las hordas pagadas? Desmiéntame a mí señor presidente que me vi sometido a su intento de corromper a los oficiales de altos grados por sus políticas populistas y falta de procedimientos administrativos adecuados con el empleo de la Fuerza Armada Nacional en el plan Bolívar para luego adherirlos a su proyecto bajo la amenaza de enjuiciarlos por corrupción. Existen generales que no nos hipotecamos ni se hipotecan que fueron ascendidos por usted para servir al país no a su persona para decirle la verdad y recomendar y tomar decisiones en beneficio de la institución armada y el respeto la paz la tranquilidad la seguridad y defensa del pueblo venezolano como un todo. Los generales y almirantes se respetan señor teniente coronel y se escuchan y estoy aquí recordándole todo esto ya que anteriormente planteado por escrito a usted señor teniente coronel presidente de la república quien no se dignó a llamarme personalmente para examinar tan delicados asuntos que lejos de afectar su gestión tenían y tienen la intención de ayudarlos sanamente en su difícil tarea esos documentos que usted no quiso ver y que no se dignó en llamarme se los voy a entregar a la prensa para que ellos se lo hagan llevar llegar por un medio público ponemos los muertos y usted negocia y disfruta con la guerrilla no puede ser la fuerza en la época de la última dictadura no puede sentir ninguna simpatía por ninguna dictadura por ningún golpe militar por ninguna salida que no sea cívica por eso es que mi conducta es indeclinablemente democrática en Venezuela entonces elegimos y la mejor demostración de la esterilidad de la fuerza y lo pongo como ejemplo fue lo que pasó con el propio presidente Chávez el presidente Chávez insurgió el 4 de febrero de 1990 la policía metropolitana y alcaldía de Chacao Polichacao Iván Simón Noves esta mañana lo entrevistábamos en los estudios y precisamente la pregunta fue si las personas que quisieran venir aquí a solidarizarse con esta causa tendrían garantías de que su integridad física iba a estar resguardada Iván Simón Noves de alguna manera él así lo decía jóvenes de las universidades Universidad Simón Bolívar Universidad Central de Venezuela mujeres del grupo Mujeres Organizadas Unidas por Venezuela igualmente de educadores y este respaldo que están dando estas distintas asociaciones civiles ha sido agradecido en reiteradas oportunidades durante esta mañana decía que ha sido agradecido por ser de la nómina mayor durante el ejercicio de la mañana esta expresión de solidaridad que ha tenido de manera espontánea todas estas personas y justamente yo creo que en este momento el país ha entido de condiciones económicas dando esta pelea a mí me contrase que el general González haya dado hoy su voz ante el país porque sabíamos que él venía haciendo observaciones dentro del ejército gobernador tirano desde esta nuestra cocina fuera como sabes vete ya renuncia porque Venezuela no soporta esta incapacidad no soporta tanta corrupción no soporta realmente una conducta como la que él está llevando al frente del Estado gracias a vos Maritana y eso es lo que está ocurriendo aquí las imágenes hablan por ti solas de la gran cantidad de personas que cuando son 20 para la una de la tarde se encuentran aquí concentradas en pederías actuados y se hace un llamado para que se continúen incorporando miembros de la sociedad civil de la vida económica política de la sociedad militar bueno hace pocos minutos acabamos de ver y de escuchar el tratamiento de un militar ya no permíteme que se interrumpa porque nuestra compañera Marvila Sánchez tiene informaciones desde cámaras y volvemos de un momento contigo una vez más adelante Marvila pretendiera crear algún nivel de conflicto o algún nivel de violencia en la ciudad de Caracas que hasta este momento como les digo a las 11 de la mañana está en absoluta tranquilidad Alcalde a propósito de todos los hechos acontecidos en las últimas horas en el país debe reflexionar la oposición muchas dependencias permanecieron cerradas en el estado Carabugo se cumplió el paro los comercios no abrieron no hubo clases y hasta las obras se hicieron desoladas aquí ven las del metro de Valencia donde no hubo actividad en el centro de la ciudad se observó poca gente las empresas están cerradas en este centro comercial de Barquisimeto estado Lara no se abrió en él se encuentran alrededor de 100 tiendas la avenida 20 una de las principales arterias viales de la ciudad se observó solitaria las tiendas que se encuentran en sus alrededores estaban con las santamarías abajo como medida preventiva la policía se apostó en distintos puntos del centro de la entidad en el estado Táchira los comerciantes se sumaron al paro por segundo día consecutivo las amenazas pintadas en las paredes negocio cerrado negocio saqueado no amedrentaron a los representantes de este sector mientras la guardia nacional custodió las solitarias calles de la ciudad de San Cristóbal la mayoría de las instituciones educativas no abrieron sus puertas tratando crear desde principios del año ya en las últimas semanas una semana atrás dos semanas atrás ellos mismos habían reconocido que no tenían capacidad para esa huelga y habían desmontado el escenario de huelga general porque reconocían su incapacidad para ello surge un problema puntual en PDVSA y ellos queriendo aprovechar ese problema puntual de PDVSA tratando de sorprender a los trabajadores de esa importante empresa en su buena fe montan este otro escenario los trabajadores de PDVSA no son incautos develan esto y no caen en su trampa ellos tratando de involucrar aprovecharse del problema de PDVSA que no existe y está operando normalmente han seguido agitando presentando imágenes que se magnifican y que en realidad no tienen ningún argumento ni ninguna razón y no van a lograr ser victimizados porque son además grupos con ideas muy fascistas ideas muy extremistas pero que no tienen capacidad en Venezuela el que quiere llegar a poder el que quiere gobernar en un estado democrático un estado de derecho un estado de justicia social tiene que ir a buscar los votos y esperar el momento oportuno de las elecciones ganarse los votos con su propuesta convencer a los venezolanos que no somos incautos y seguir el debido proceso que eventualmente lo puede llevar a la presidencia de la república así como lo hizo nuestro presidente el señor Hugo Chávez Fría quien en buena ley y por la inmensa y abrumadora mayoría del país es el presidente de la república bolivariana de Venezuela Rafael Damiani Bustillo me dirijo en el día de hoy a la opinión pública con la finalidad de hacer conocimiento que el ciudadano presidente de la república le ha ordenado a la guardia nacional la utilización de la fuerza con la finalidad que retire a las personas que se encuentran frente a PDVSA como conocedor del orden público y del orden interno aconsejo al alto mando militar que se encuentra en estos momentos reunidos en Puerto que no tome acción que es una locura presidencial que va a empañar el nombre de las fuerzas armadas y en especial de mi querida guardia nacional también pido en estos momentos lo pido pues con la seriedad del caso que esto requiere en estos momentos de detención pido cordura al gobierno nacional cordura a los medios de comunicación social a los obreros a la CTB a la gente de PDVSA a FEDECAMARA y sobre todo a los venezolanos cumplo con las consecuencias cumplo con las consecuencias y repito de lo que me pueda pasar por este acto que lo estoy haciendo conscientemente muchas gracias el país tiene absoluta normalidad para que el jefe del estado tome las decisiones que considere pertinentes el jefe del estado tiene siguiendo la legislación la constitución de Venezuela puede y tiene amplitud de distintas líneas que cubren las diversas rutas del área metropolitana sin embargo se observa que en la mayoría la constitución de la historia de la historia de la historia y la historia ¿qué hora te vas tú? yo me voy hasta que el cuerpo aguante aquí está Francisco Pelicario Landi, no creo que si tienes alguna pregunta de tu honor, Carmen. ¿Marí Carmen? Uno estaba mencionando hace pocos instantes que todo se estaba llevando con total normalidad. Hasta ahora no han hecho presencia en ningún representante de los círculos bolivarianos y la calma. En la avenida Francisco de Miranda, entre la policía de Sucre y también efectivos de la policía metropolitana, un grupo de personas vino a protestar acá. Ellos venían de petar y fueron recibidos con piedra por parte de los estudiantes de la técnica de San Martín. La policía se ha estado moviendo de un lado a otro, aún no tenemos información cierta sobre lo que había sucedido. Al parecer están paralizando algunos autobuses. Para intentar quemar. Bien, esta es entonces la situación que se presenta acá en los alrededores de la Francisco de Miranda y nosotros les estaremos llevando los detalles. Muchas gracias. El Frente Democrático, que ustedes vieron, protesta de una forma bastante clara contra el gobierno, denunció que se estaban utilizando a los estudiantes del Liceo Campo Rico para tratar de impedir que ellos dieran a conocer sus consignas y sus ideas. Pero ya saben, repetimos... ...los funcionarios de inteligencia de los distintos cuerpos que, de alguna manera, pues, se infiltran o se mimetizan entre la multitud para tratar de captar cualquier posible alteración del orden público. Nosotros conocemos algunas de las caras de los trabajadores de la alcaldía del municipio de Libertador. En otras manifestaciones cívicas como esta, hemos podido ver algunas de esas caras infiltradas entre la multitud. Sin embargo, hemos estado muy atentos a tratar de detectar algunas de esas personas que trabajan para la alcaldía del municipio de Frey Bernal y que en algunos momentos se infiltran, pero, por fortuna, no hemos visto, pues, infiltrados de esta naturaleza en este sector. ¿Alguna otra pregunta, Miguel Ángel? No, bueno, solo comentario. Mientras lleguen allí y se mantengan pacíficos, se supone que todo el mundo está invitado. Más nada que comentar contigo por ahora. Vamos a ver si tienes mayores comentarios en algunos minutos. Y, bueno, sí, quería preguntarte algo. ¿Has podido hablar con la gente allí durante los últimos minutos respecto de si se van a trasladar a la CTB o van a ser dos concentraciones completamente independientes? Disculpe el abuso, ¿no, eh? No te preocupes, Miguel Ángel. Siempre las órdenes para dar la información. La mayoría de las personas prefiere concentrarse acá frente a PDVSA. Hemos conversado con algunos de ellos y en líneas generales podemos comentarte que para las personas que están acá es mucho más importante estar frente a las puertas de la principal industria del país que dirigirse hacia la CTB. No porque la CTB represente de alguna u otra manera un factor o un factor menos importante que esta industria, sino porque simplemente a lo largo de los últimos días los acontecimientos noticiosos, los principales eventos históricos, podría llamar, están desenvolviéndose alrededor de lo que pueda suceder con nuestra industria petrolera. Adelante, Miguel Ángel. Bien, gracias, Noé Pernilla. Muy amable, de verdad. Nosotros seguimos evaluando la situación a lo largo y ancho del país. Trabajadores de Petra Carabobo y representantes de la sociedad civil realizan una protesta. ...tenido un seguimiento del 80%. Podemos afirmar que a pesar de ese terrorismo de Estado del actual gobierno y el régimen del presidente Chávez, el movimiento sindical y los trabajadores han acatado en aproximadamente un 80% de promedio el paro general a nivel nacional. En algunas zonas podemos decir que supera esta cifra. Llegamos hasta el 90%, casos concretos, del Estado Lara, del Estado Zulia, del Estado Anzuategui. Para el Ejecutivo, que había declarado el paro, la patronal, los sindicatos y la oposición al gobierno han manipulado las cifras. Estoy recibiendo reportes reales, reales, objetivos, no manipulados y transmitidos por ellos mismos de que si el paro en 80 o 90%, mentira, el país no está paralizado, PDVSA está trabajando en un 100% de su capacidad. Así que, por eso te preguntaba yo, mija, ¿cuál paro? Lo cierto es que en la calle la imagen era esta, comercios cerrados y gente manifestándose en las calles de Caracas. Y la opinión dividida. Estoy de acuerdo con el paro porque hay demasiada injusticia en este momento, en la forma como el gobierno maneja los bienes del pueblo. Son gente que quiere todo para ellos nada más, ¿entiendes? Entonces eso no puede ser así, entonces ellos quieren hacer el paro porque ellos quieren, pues. Eso no es un paro que no puede ser. En el transcurso de la jornada se han producido algunos influyentes, tanto en la Asamblea Nacional como en las sedes del Sindicato Convocante y la Petrolera. La Confederación de Trabajadores de Venezuela, la principal del país, ha prorrogado 24 horas este paro del martes y amenazan con convertirlo en indefinido, en un extremo en el que aún no hay consenso con el resto de las partes convocantes. Y esta situación de conflictividad también. Si estas personas que se están colocando en la tarima son espontáneos del mismo público, que están saliendo son voceros oficiales de PDVSA, de este grupo de los siete, o personas muy relacionadas con la industria. Mira, han hablado varias personas, han hablado voceros de los trabajadores de PDVSA, han hablado varios jubilados de PDVSA, también varios de las personas ejecutivas que fueron despedidas públicamente por el presidente de la República, como Edgar Paredes y Juan Fernández, y también periodistas como Orlando Orlanet. El general Néstor González González, general... ...decidió suspender su suministro de crudo al mercado, razón por la cual... Y finalmente nos encontramos en la parte interna de la refinería de Amway, la de mayor capacidad del complejo refinador Paragüena. Recordemos que tiene una capacidad de 640 mil barriles diarios, y en estos días se decía que su producción había bajado incluso a 300 mil barriles diarios de producción. En estos momentos estamos haciendo un recorrido, como ya les hemos informado, viendo o constatando cómo están operando sus instalaciones, y algunas nos han mencionado que son de alto riesgo, como es de suponer, y vamos a estar haciendo un breve recorrido por las instalaciones de la misma. Tenemos informaciones, por ejemplo, muy graves acerca de cómo están funcionando, operando las instalaciones del complejo refinador Paragüena. Y es que mientras en el exterior todo es de una aparente normalidad, existen graves denuncias sobre la crítica situación interna de las refinerías de Amway y Cartón, y sin hacer público sus señalamientos por temor a represalias, trabajadores de la nómina mayor del complejo refinador nos han informado que algunos operadores han sido prácticamente obligados a trabajar en horario corrido, mientras que otros han sido buscados en sus casas por efectivos de la Guardia Nacional para que asistan a sus labores. También hay informaciones de que la planta catalítica ha sido paralizada, al igual que otras plantas, mientras otras están funcionando a medias. Esa es la información que tenemos hasta el momento, mientras estamos acá haciendo un recorrido por las instalaciones de la refinería de Amway, la de mayor capacidad de las dos refinerías del complejo refinador más grande del mundo. Entonces, es la visión global de lo que... ...en una sociedad. Yo creo que eso está en peligro hoy en Venezuela, y está en peligro por las vocaciones, por las tentaciones autoritarias que anidan, no solo en sectores del gobierno, no solo en sectores que apoyan al gobierno, creo que en la oposición, y hoy se han visto, ayer se han visto imágenes de intolerancia terribles frente a las casas de dirigentes del gobierno, creo que allí también hay una dosis importantísima de intolerancia y de autoritarismo, y creo que los periodistas debemos ser, frente a eso, una sola medida, la misma salsa para el pavo, para la pava. Es lo que yo pienso, amiga mía. Tuvimos entendido que la mitad de sus trabajadores fueron regresados hasta sus hogares, esto por decisión incluso del mismo sindicato, quien escogió a la mitad de los trabajadores para que se encargaran de la ensambladora, y así limitar las labores, y por supuesto demostrar apoyo al paro cívico nacional, que en estos momentos está experimentando Venezuela, y que es importante destacar que se cumple por segunda vez en menos de cuatro meses, y esto no se había registrado nunca en la historia democrática de Venezuela. Bien, amigos, esta es parte de la información que tenemos hasta los momentos, pero por supuesto sigan muy atentos, porque nosotros continuaremos acá sobrevolando todo el estado Carabobo y llevándole los detalles. Fíjense ustedes cómo las autopistas y las avenidas se observan bastante desoladas. Esta es parte de la información que tenemos hasta los momentos, y regresamos de nuevo a Caracas. Bien, muchísimas gracias, Anaís Cruz, desde un helicóptero sobrevolando el parque industrial del estado Carabobo. Si nuestro querido director es tan amable, nos puede dar para hacerle una pregunta a Alejandro Peñas Cruz, que usan nuevamente imágenes de la concentración en Chuao, en la sede de PDVSA, pues allí seguramente, señor Peña Esclusa, usted lo ha sentido, usted lo ha escuchado, y hoy se repetirá este asunto. Buena parte de las consignas tiene que ver con el no a la cubanización. Sin embargo, ¿hasta qué punto esto puede haber sido exacerbado como excusa de algo que desde el gobierno se le manifiesta como conspiración? Porque ayer, por ejemplo, decían que desde la Embajada de Cuba habían salido unas maletas llenas de armas para controlar todas estas alteraciones de orden público. Nosotros nos comunicamos con Helio Pereira, quien es el jefe de Asuntos Públicos de Comunicaciones, Relaciones con la Prensa de la Embajada de Cuba, y dejaba bien claro que sus labores eran normales, que se mantenían completamente al margen de esta situación política en el país. ¿Cómo, bajo su entender, está operando realmente la Embajada de Cuba en Venezuela en esta situación? Bueno, lo interesante de la pregunta que me hace es que no hace falta información privada, secreta, confidencial, para darse cuenta de cuál es el rol de Cuba en Venezuela. Todo es abierto. El envío de petróleo a Cuba, la actitud del embajador cubano como un ministro del gabinete de Hugo Chávez, y la forma en cómo este gobierno se parece cada vez más a la dictadura cubana. Veamos el caso de las marchas. Cuando se trata de hacer una marcha permisada, pacífica, de la sociedad civil, entonces los círculos mal llamados bolivarianos, los círculos chavistas, son enviados, igual que las brigadas de choque móviles cubanas, a agredir, a tratar de generar violencia. Esto nos pasó en varias oportunidades, en las marchas por la educación, en las marchas frente a la Embajada de Cuba, en las marchas de Altamira al Chacayito del año pasado, y la más impresionante de todas fue aquella hacia el balcón del pueblo. Ese balcón no es del pueblo, como tampoco lo es la Casa de Gobierno en Cuba, en La Habana, sino es solamente de los partidarios del gobierno, y todos los que no estamos a favor del gobierno, somos tratados no como ciudadanos, sino como personas de segunda o tercera categoría. Es decir, que bajo su punto de vista siempre fue una vil mentira que los círculos bolivarianos era para organización de un nuevo tejido social con posibilidades para la solidaridad económica, sino que actuaron siempre como los famosos comités de defensa de la revolución. Sí, yo estoy incluso seguro que la idea no fue de este gobierno, sino que fue impulsada desde Cuba, porque yo insisto que aquí en Venezuela quien manda no es Hugo Chávez, sino Fidel Castro, y más específicamente el Foro de Sao Paulo, las asociaciones, organizaciones políticas de ultraizquierda que forman parte de esa organización, y que son las que le dan las órdenes a Chávez para que haga lo que está haciendo, y si no, no se explicaría nada de lo que está pasando en el país. Alejandro Peñez Clusa, presidente de Fuerzas Solidarias, Muchas gracias, muchísimas gracias por haber estado con nosotros estos minutos de nuestra programación especial, que nos lleva de inmediato, una vez más, a Chuao, con Noé Pernilla. Adelante, Noé. Vamos a irnos solo por vos. Gracias, Miguel Ángel. Volvemos nuevamente a esta locación. Ya, bueno, afortunadamente, se sol a lluvia, está clareando nuevamente, y quisiéramos conversar con ustedes acerca del detalle de las pancartas, siempre cuando las concentraciones, las marchas, las manifestaciones, de alguna u otra manera, son organizadas, pues, por algún ente superior, vemos uniformidad en las pancartas. Sin embargo, hemos podido observar un detalle interesante, y es que cada persona que ha traído acá su papel, su pancarta, su hoja de protesta, pues, lo ha hecho por su propia cuenta y voluntad, y no observamos un patrón definido. Vamos a tratar de ayudarnos con nuestro camarógrafo, por Génesis Uribe, para tratar de leer algunas de ellas. Allá vemos, por ejemplo, una pancarta blanca, en donde podemos leer, señor Chávez, muchas gracias por su intento de gobernar, pero está votado. Esto haciendo referencia, pues, a los despidos que... Chávez, vete. Tratamos de recorrer un poquito, anunciándose los distintos representantes de la sociedad civil, vemos una que está un poco volteada, pero vamos a tratar de ver si el caballero nos pone la pancarta. Estamos leyendo, decía algo interesante, dice, ¿dónde están los militares? Hay una también que decía, no la podemos visualizar, pero decía algo así como, por ejemplo, Chávez, Venezuela, envainó su paciencia. Esto refiriéndose, pues, a la última cadena del presidente de la República el día de ayer del Palacio Miraflores, cuando en los últimos minutos dijo que había desenvainado la espada, que la tenía en la mano derecha, y que la iba a sustentar, por lo tanto, con la mano izquierda. Estas son, pues, reacciones populares ante cada uno de los pronunciamientos del presidente de la República. La lluvia, por lo que podemos observar, Miguel Ángel, no ha afectado estos papeles, estos cartones, en donde la gente ha expresado su opinión, con témperas, con crellones, con lápices, con marcadores, con cualquier objeto que tenga a la gente en este momento de improviso para rayar, pues, para escribir la frase de su preferencia. En momentos como este, que son cruciales para la historia contemporánea en nuestro país, es cuando la gente, la sociedad civil, pues, da demostraciones de creatividad y expresa su rabia, digámoslo, de alguna manera, su descontento, su disconformidad de manera cívica. No hemos visto insultos escritos, más sin embargo, sí frases contundentes que exigen el retiro del presidente. Allá leemos otra, Argenis, a mano izquierda, justo frente a donde está el otro pool de camarógrafos y periodistas debajo del árbol. Hay una que dice, Chávez, está... Caramba, no podemos leer, está bastante lejos, sin embargo, hace pocos momentos estaba un poco más cerca. Pero es interesante, pues, referirles a ustedes todas las frases con las que las personas concentradas acá quieren demostrar la intensidad de esta concentración. Está saliendo el sol y por lo pronto hemos visto cómo va creciendo nuevamente esta concentración en los alrededores del edificio de PDVSA. En cuanto a seguridad, comentábamos anteriormente que estábamos muy pendientes de cualquier situación de alteración del orden público. Y por fortuna, y realmente esperamos que siga siendo así durante lo que dura esta jornada, no ha habido alteraciones del orden público. Tampoco hemos visto conatos de violencia ni infiltrados. Hasta hace pocos momentos, cuando hablaba con nosotros el segundo comandante de la Policía Metropolitana, el comisario Lázaro Forero, sentimos pues tranquilidad porque la presencia de la policía, más que todo, es preventiva. Se habíamos comentado anteriormente, Miguel Ángel, que no habíamos visto equipos antimotines de la Metropolitana. Cuando sucede o cuando ocurre la presencia de estos efectivos uniformados con equipos antimotines, pues uno deduce que pudiera estar cerca una confrontación. Recordemos que ellos manejan también informaciones de inteligencia y dependiendo de lo que les radien hacia su central en la comandancia de cotiza, ellos pues deciden qué dispositivo van a desplazar o van a emplazar en los distintos sectores donde se están escenificando estas protestas en nuestra ciudad capital. Acá sigue la concentración. No hemos visto que disminuya lo más mínimo el número de personas, todo lo contrario, siguen llegando más. Y nosotros, bueno, vislumbramos que a partir de la salida del sol, de que claree el clima nuevamente, esta concentración pudiera irse nutriendo más. No ha bajado la intensidad, la efervescencia. Siempre el micrófono sobre la tarima ha estado ocupado por alguno de los representantes de la sociedad civil que estima procedente, pues, dirigirse hacia la colectividad. La Guardia Nacional, el número de efectivos, se mantiene intacto en 200, nos lo habían comentado inicialmente, del destacamento 51, que es, como quien dice, la Brigada de Orden Público de la Guardia Nacional frente al edificio de Pedevesa y en los alrededores. Seguimos oyendo las pitas. Vamos a ver a Jenny si podemos leer algunas de las otras pancartas. Desde acá es donde estamos, es difícil la lectura de algunas de ellas por efecto de la distancia. Sin embargo, quisiéramos referirle a algunas de ellas. Recordemos, pues, como dijéramos anteriormente, que no hay un patrón definido, no es una concentración organizada por nadie. Esto es un acercamiento voluntario y contáneo de la sociedad civil. Los pitos, las maracas, los objetos con lo que la gente, con bulla, manifiesta su descontento, su adhesión a esta concentración, son vendidos por muchos de los comerciantes informales que están en los alrededores de esta locación. Por ejemplo, uno de los diseños que ha hecho, que ha llamado bastante la atención, que es la cacerola portátil, que es la cacerola con una especie de sonadoras heridos que venden algunos comerciantes informales o boneros en este sector. Es de resaltar también la presencia preponderante de gente joven. Tradicionalmente, en un país como el nuestro, en donde se decía que las generaciones futuras, las generaciones de relevo, eran generaciones dormidas, de apatía política, yo creo que esa creencia se ha desvirtuado en los últimos tiempos que hemos vivido en nuestro país, porque acá, por ejemplo, frente a la sede de PDVSA, hemos visto mayormente gran cantidad de personas jóvenes. Acá nos encontramos emplazados dos equipos del observador, el primero encabezado por nuestro compañero Javier García y el segundo por este servidor. Ambos estamos llevándoles a ustedes las incidencias de todo lo que ocurre acá, frente al edificio de PDVSA. No sabemos si en estos momentos nuestro compañero García nos está oyendo, quisiéramos tratar de darle el pase a ellos para que nos ofrezcan algunos detalles desde ese punto cercano a la tarima, donde ellos se encuentran. No se encuentran conectados, hay algunos problemas técnicos, por lo pronto nosotros seguimos acá, desde donde nos encontramos, que es precisamente la pasarela que comunica el edificio de PDVSA con el Cubo Negro, uno de los edificios emblemáticos de esta ciudad. Este punto ha sido acogido por varios de los pools de reporteros, periodistas y productores para tener imágenes panorámicas de la concentración. Desde acá nosotros podemos referirles a ustedes o demostrarles a ustedes para que ustedes por su propio juicio juzguen, pero valga la redundancia, qué tanta gente hay en esta concentración. Miguel Ángel, si tienes alguna pregunta desde los estudios, tal vez insistir un poco, respecto de la programación que pudiera tener esto, el tiempo en que tiene pensada la gente, su permanencia allí en la sede de PDVSA, en Chuao, si en esta oportunidad se vuelven a declarar en vigilia, y sobre todo, suena un poco peligroso, pero siendo absolutamente realistas y en lo que podemos conversar con nuestros invitados acá, ¿hay gente alentando, digamos, la movilización desde ese lugar? No hemos escuchado gente alentando la movilización, tampoco hemos oído algún dato sobre la programación, si ellos prefieren quedarse aquí o movilizarse hacia la CTV. Hemos tratado a través de nuestra productora Loli Sánchez de acercarnos hasta la tarima, sin embargo, ciertas dificultades técnicas nos impiden pues localizar a uno de los representantes o líderes de esta concentración que pudieran explicarnos con mayor exactitud cuál es la programación, si convocarían eventualmente a una nueva vigilia como la que vimos durante la noche de ayer, o si más bien convocarían a las personas para que se trasladasen hacia la Confederación de Trabajadores de Venezuela. Adelante, Miguel Ángel. Bien, muchísimas gracias. Vamos a esperar entonces este contacto que va a hacer Noé Pernilla con los organizadores. La bandera nacional, el rescate de los símbolos patrios por la parte de la sociedad civil, como hace breves momentos lo estaban refiriendo, quienes en estos momentos tienen el micrófono en la tarima instalada aquí en PDV, Sanchoao. En los últimos minutos se ha sumado una importante representación de la Universidad Central de Venezuela que ha tomado la palabra para asegurar que la máxima casa de estudio del país está en favor de la democracia, está en favor de la libertad, y reiterar una vez más que son minoritarios los grupos que de alguna manera están en contra de estos principios de acuerdo a lo que formularon y que están a favor de las premisas de la revolución bolivariana del presidente de la República. Un pronunciamiento de la Universidad Central de Venezuela que fue bastante aplaudido y justamente cuando empezó a irse la lluvia, cuando empezó a ceder la nubosidad y el sol nuevamente empezó a salir aquí en la sede de Sanchoao, lugar de encuentro de la sociedad civil y donde el clima de efervescencia se mantiene, sigue creciendo en espera de que avance este conflicto, en espera de que avance en espera de una solución también y también esperando como tú lo referías, Miguel Ángel, esta concentración que se va a dar en la CTB, tendríamos ya dos escenarios, Sanchoao y CTB, una concentración convocada por la Confederación de Trabajadores de Venezuela. Les comentaba en pasos anteriores que un poco el llamado de esta concentración ya no solamente es por la meritocracia dentro de PDVSA, la gente ha identificado el problema más allá de las faredes de la industria petrolera y lo ha vinculado directamente con el presidente de la república, con el gobierno nacional. Principalmente esas son las fortes referidas a esto que se han escuchado a lo largo de toda la tarde o parte de la tarde en esta concentración. Ahora nuestro productor nos indica que tenemos un pase con el licorio. Nos encontramos en Petare donde los estudiantes están protagonizando disturbios al intentar después enfrentar a la manifestación de los copellanos que se está registrando desde tempranas horas de la mañana del día de hoy. Ellos habían venido actuando en forma intermitente, sin embargo, podemos ver ahorita cómo pues se decidieron a agredir a los manifestantes copellanos. Recordemos que se estaba manejando al principio del día de hoy la manifestación cerca de Campo Rico que ya se disolvió. Hubo un concejal detenido y otra persona detenida. Hace pocos instantes conversamos con algunos de los manifestantes quienes tenían sus dedos fracturados. Podemos ver pues que los estudiantes se replegaron un poco hacia la redoma de Petare. La policía metropolitana no tuvo necesidad de actuar ya que ellos mismos en forma voluntaria se alejaron del sitio de los acontecimientos. Con esta información nosotros volvemos nuevamente a los estudios adelante. Gracias Manuel. Acá a pesar de la lluvia que hace pocos minutos afectó toda esta área ya comenzaron a llegar las personas que están apoyando a la Confederación de Trabajadores de Venezuela. Ha llegado mucha gente y como repito a pesar de la lluvia que hace pocos momentos estaba cayendo en esta zona pero precisamente está con nosotros el comandante de la policía metropolitana Henry Viva para que nos dé primero cómo ustedes van a controlar aquí la situación de seguridad ustedes me imagino que tendrán un operativo tanto especial porque se ha dicho que toda esta acción va a ser saboteada por un grupo de los círculos bolivarianos queremos entonces conocer cuáles son las medidas concretas de seguridad que ustedes van a aplicar acá. Bueno, la policía metropolitana como lo ha hecho durante todos estos días tenemos una misión de preservar la seguridad y la vida de las personas y la seguridad de sus propiedades hemos establecido cordones alrededor de toda esta zona hemos creado aproximadamente más de 400 efectivos tenemos otro grupo que está de apoyo acá tenemos aproximadamente unos 5 comisarios que van a estar muy pendientes de cualquier actividad que pueda ocurrir esperamos que esto se desarrolle en una forma muy normal pero sí hemos alejado unas 3 cuadras la seguridad de la policía metropolitana tanto en este sector de cámara de desexuados y otros sectores o sea que las personas que se van a buscar las personas tienen como cierto miedo de venir no yo le digo que nosotros estamos obligados a brindarle seguridad a todas las personas y evitar que se produzcan alteraciones del orden público porque nosotros tenemos que hacer cumplir la constitución y delante de la seguridad de todos para Radio Caracas Televisión un poquito Henry el dispositivo de seguridad que se tiene planteado para esta tarde para la jornada de hoy bueno nosotros hemos planificado muy bien desde ayer y hoy en la mañana hemos hecho una buena planificación de la seguridad que debe haber en aquellos sitios donde se pueda producir algún tipo de problema además de esto también hemos reforzado lo que es el patrullaje en toda Caracas la vigilancia de centros comerciales y algunos sitios de cierto interés de cierta importancia bueno tenemos aquí aproximadamente aunque se mantienen las protestas por parte de los ejecutivos de la empresa petrolera ahora apoyada por varios sectores de la sociedad el ministro Rangel afirma que la industria reina la calma existe normalidad en el funcionamiento de todos los factores económicos del país yo puedo ratificar ante ustedes que la industria petrolera está funcionando eficientemente no hay paro en ninguna de las instalaciones petroleras del país en segundo lugar las empresas básicas del estado fundamentalmente las empresas de Guadalajara están funcionando eficazmente la gente la gente está en la calle la situación pareciera radicalizarse opositores y simpatizantes del presidente Chávez tratan de buscar la fórmula para salir de la condición actual CTV Fede Cámaras y otras organizaciones declararon que existe la intención del gobierno en decretar el estado de excepción para frenar las manifestaciones públicas sin embargo el ministro del interior y justicias Ramón Rodríguez Chacín dijo que el gobierno no tiene considerado decretar el estado de excepción y que hay el segundo día de paralización que se vive en este gobierno del presidente de la república Hugo Chávez Frías dice señor Erika y aquí es importante destacar que a pesar de la fuerte lluvia porque ahorita nos trasladamos a través de la autopista Francisco Fajardo que es la autopista principal que atraviesa toda la capital aquí en Caracas y la lluvia o el aguacero porque podemos llamarlo de esa manera que está cayendo no ha hecho mella en ninguno de los dos grupos ni en el de la CTV que se encuentra un grupo esperando a la gran concentración que se va a dar dentro de pocos instantes e igualmente la de Chuao la sede de PDVSA se mantienen intactas y bueno nosotros estamos aquí estamos a la espera de todo lo que va a suceder para llevarles minuto a minuto y detalle a detalle lo que va a ocurrir si y para conocer otros detalles de lo que está ocurriendo como los efectivos de la policía metropolitana están actuando y ahora hay una trifulca entre dos damas la policía metropolitana actuando para disolver la situación para intentar que se apaciguen que se calven los ánimos bastante exacerbados acá en Petare hay acusaciones de lado y lado algunos señalan que son partidarios del gobierno otros señalan que son grupos vinculados al partido Copen lo cierto es que la situación está están acá en la polarización de las posiciones ustedes ven como hacia el fondo está la policía metropolitana intentando mediar en esta situación intentando poner orden en este enfrentamiento en este campo de batalla que se ha convertido la avenida Francisco Miranda a la altura del hospital Pérez de León de Petare están haciendo llamados para que esta situación un cese por eso tampoco han sido arrojadas bombas lacrimógenas porque esto podría afectar a los pacientes que se encuentran en el hospital Pérez de León de Petare se está acudiendo a la disuasión de los efectivos de la policía metropolitana para solventar este enfrentamiento repetimos hace aproximadamente dos horas un grupo de vecinos y al parecer miembros del partido Copen salieron a protestar en el marco del paro la segunda jornada para la disesión de actividades el día de hoy contra el presidente de la república hubo unos enfrentamientos una actuación de la policía del municipio Sucre unos detenidos una persona que denunciaba maltratos físicos posteriormente salieron algunos estudiantes de la técnica de Campo Rico y otras instituciones educativas y después de que estos manifestantes que pedían a salir al presidente Chávez trancaran la avenida con cauchos pues se produjo una batalla acampal acá debajo del puente de la autopista a la altura de Petare están ustedes observando amigos como están llamando a la calma como están llamando a la gente a que se recoja e incluso una procesión fúnebre está teniendo que salir escoltada por efectivos de la policía metropolitana y está teniendo que salir cargada en hombros debido a que no hay circulación vehicular esa es la situación que se está presentando ¿qué piensa usted de esta situación amigo que tiene que sacar la procesión fúnebre así? para que usted vea y soy un empleado de la funeraria pero amigos esto entonces son quizás las situaciones extremas y la otra cara de estos enfrentamientos que se están viviendo acá en Petare nosotros amigos con esta información y a la espera de que la policía metropolitana disuada a las partes enfrentadas los vamos a invitar ahora a que vuelvan con más de nuestro operativo en los estudios en Quintacarepo adelante deliberadamente la información se construyó de esa manera con la finalidad de malponer a los ejecutivos y generar odio y rencor entre los ejecutivos y los trabajadores eso es penoso eso que estamos viendo ahí en pantalla a la derecha tenemos a las imágenes de PDVSA y a la izquierda la sede de la CTV esa movilización que usted ve allí que ya lleva más de 24 horas las veíamos desde ayer en la tarde ¿qué ha significado? ¿qué significa para el futuro de PDVSA tanto que a nivel internacional ya esas imágenes han recorrido el mundo? ¿cómo nos pueden ver aquí y allá afuera? esto va más allá de PDVSA aquí lo que estamos es en este momento defendiendo la democracia defendiendo la libertad defendiendo la moral de la sociedad eso ya se convirtió en político usted lo admite eso es político hoy no podemos decir de boca de altos oficiales de nuestra Fuerza Armada Nacional un general de división y un general de brigada de la Guardia Nacional y de la Fuerza Armada Nacional bueno realmente esta manifestación multitudinaria es la que vemos que está allí en Chihuahua y vamos a hacer algunos minutos lo que está ocurriendo en frente a la Confederación de Trabajadores de Venezuela tenemos en línea telefónica perdón en línea telefónica lo tenemos con nuestro estudio la costumbre de la radio a Carlos Dallala Corado el ex presidente de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos un nombre muy conocedor de la materia y es poner en evidencia que este gobierno incita a la violencia miente engaña manipula y desinforma a la sociedad y mira este es un gobierno que fue electo democráticamente pero no para hacer eso y ahora ha dividido a la sociedad en torno a un odio que no conocíamos en Venezuela un odio se apoya en la violencia y en este momento se está hablando de que el gobierno pretende utilizar la fuerza pública o la declaración de un estado de emergencia para reprimir lo que está ocurriendo pero si quien está incitando a la violencia es el propio gobierno es con sus círculos bolivarianos y por eso te decía el mismo gobierno incitó a estos dos generales a hablar el día de hoy bueno con lo que ha venido haciendo si entonces yo diría yo diría que nosotros tenemos la obligación de hacer un llamado a la fuerza armada nacional un llamado frente a lo que está ocurriendo porque la fuerza armada tiene un rol que cumplir bien amigos y vamos de inmediato con Laura Castellanos quien se encuentra en la sede de la confederación mira nos vamos no acá en la CTB no sé si me están copiando bien en los estudios repito estamos acá en donde comienza la concentración de personas de la CTB aquí están ahora estos grupos el centro de trabajadores de la construcción el centro de trabajadores del centro constituyente de trabajadores así también como otras organizaciones que están comenzando a llegar así mismo hemos visto también por ahí gente de bandera roja nos dijeron también igualmente que está por llegar o ya llegó no hemos confirmado todavía el 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 que vengan personas procedentes de la ciudad. Los trabajadores pregunto. Damas están realizando, se están profiriendo ataques, una en contra de la otra, pero lo que sí es cierto es que a nuestro lado derecho podemos apreciar cómo se mantiene la vía luego de los enfrentamientos. Que se suscitaran aquí durante toda la mañana. La policía metropolitana está haciendo acto de presencia y está tratando de sacar a estas personas que están protestando acá el día de hoy. Vamos a escuchar un poco el ambiente que aquí se está viviendo el día de hoy. Bien amigos, ustedes ya han escuchado entonces. Esta es la situación que está presente acá. Los comercios son los que están pagando las consecuencias. Por un lado, ya que han tenido que bajar sus santamarías. La gente de este frigorífico y de este pequeño centro comercial petraeño ha tenido que bajar las santamarías a pesar de que habían abierto el día de hoy. Y la gente del hospital Ana Pérez de León es la que está más afectada, puesto que aquí se han quemado cauchos durante la mañana. Y todo el humo está atacando a las personas que se encuentran dentro del hospital recibiendo algún tipo de atención o tratando de mejorar de alguna de estas enfermedades que suelen atender acá en el centro hospitalario. Cabe destacar que durante la mañana se produjeron enfrentamientos donde el alcalde José Vicente Rangel Ávalos fue tratado de linchar por las personas que han estado protestando aquí la mañana de hoy exigiendo la salida del primer mandatario nacional de su gabinete ejecutivo y de esta autoridad municipal. Cabe destacar que el grupo que vemos al fondo de la pantalla, allá donde se encuentra reunida la policía, es un grupo de estudiantes que según las denuncias que hemos reunido de la comunidad han sido traídas por el gobierno municipal para de alguna manera poder enfrentar. Estamos dando un ejemplo de madurez ante Venezuela y el mundo. Estar hoy unidos, trabajadores, empresarios, sociedad civil, organizaciones políticas en defensa de la democracia, de las libertades y de un futuro mejor para los venezolanos. Acabamos de constituir una coordinadora de esfuerzos entre todas las organizaciones en momentos en que las libertades y la democracia están amenazadas. Tenemos con la unidad una gran fuerza y los invito a continuar con el de un paso atrás, de un paso atrás. ¡Aquí! 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 ¡ el derecho al trabajo. Necesitamos que haya confianza en Venezuela, que es la única vía para que haya generación de puestos de trabajo. ¡Fuega Federal! ¡Fuega Federal! La intransigencia del gobierno que transmite el país constituye una demostración de una gran ceguera y de una gran sordera. Por eso Venezuela entera está hoy expresándose, pidiendo cambios, pidiendo cambios fundamentales, y el gobierno se coloca de espaldas en la realidad nacional. Hoy se nos amenaza con la posibilidad de suspensión de garantías o de un estado de excepción. Y hemos dicho hoy en la mañana que, si eso ocurre, nos declararemos en rebeldía, desobediencia civil. Decidiendo que ven de cambios y de repeticiones finales para el futuro del país. Gracias, mucho ánimo, y de un paso atrás. Bien, escuchamos a Bergen Ramón Estanga. Vamos a pedirle a los compañeros trabajadores que están, el que vaya hablando. Un discurso político del presidente Fede Cámara, en una multitud espontánea, en una calle, y la primera bandera que veíamos era la bandera roja. Mira, señor Miguel, en este país, las primeras víctimas de esta situación, es el momento de llamar a la conciencia de todos los venezolanos, de todos los que dirigen, de todos los que tengan actualidad moral para que los grupos sociales, los que están enfrentados, no permitan que se siga deteriorando más la situación que existe en este momento en mi país. General, ahora yo le tengo una pregunta. En el caso de Néstor González González, el general... A las personas que como vemos en nuestras cámaras ya comenzaron a hacer uso de las sombrillas y que no van a irse de acá. Creemos que aquí es primera vez que un presidente de Fede Cámara se dirige frente a la CTV a un grupo de trabajadores tan heterogéneos como es este que tenemos acá. Continúa el derecho de palabra en la tarde en cada una de las plazas Bolívar de Venezuela se estarán realizando asambleas de ciudadanos. Esto promovido no por partidos políticos, sino por efectivo de la policía metropolitana que han estado en los momentos atentos. Ha habido una intención de asustar de que pueden haber saqueos. No, somos gente civilizada y lo estamos demostrando. Somos todos gente civilizada que simple y llanamente queremos cambiar. Vamos a tratar de dialogar con los ciudadanos para que despejen la vía. Simplemente lo que queremos es despejen la vía. Si bien es cierto que hay un derecho protegerse. Estar un rato más acá, pero por su seguridad también van a proceder a retirarse. Esta es toda la información que tenemos hasta los momentos. De nuevo el paso es para los estudios. Vamos allí. Es una manifestación plural, unánime, pacífica, civil y civilizada del pueblo venezolano que ha unido a un haz de voluntades sale a las calles a solicitarle al presidente de la república que se vaya. Yo creo que una demostración... No hablamos los miembros de la junta directiva y bajo esas circunstancias mira, es imposible sentarse a negociar. Nosotros y yo creo que que ahí hemos por lo menos he atendido la solicitud de estas personas y del primer punto fue ese o renuncia a la junta directiva no hablamos. Yo creo que así no se puede de ninguna manera y a partir de allí por supuesto han ido radicalizándose algo. Hemos perdido momentáneamente el audio que se genera desde las afueras que es con combustibles para el extranjero. Vamos a ver si podemos escuchar algo más si se recuperó el audio todavía no se ha recuperado el audio pues bien seguimos con nuestros compañeros yo creo que hay más en PDVSA en Chuao que en la CTV a decir verdad pero cuando estas dos manifestaciones se unan bueno será el pueblo de Caracas algo parecido a lo del 10 de diciembre lo que vimos el 10 de diciembre mira esto es muy espontáneo PDVSA en Chuao esto sería en principio lo que está planteado para el día de mañana también pues se estaría planteando el realizar una vigilia con su parche allí en la cabeza Rafael Marín decía el presidente hablando de las armas que le habían dado la orden de entrada es mentira porque no comanda troco los supermercados cerrados vicepresidente bueno me dijeron que Macro estaba abierto no estoy seguro pero me parece que Macro está abierto y llegará un momento que van a tener que abrir porque este país no soporta ni el comercio ni los venezolanos soportan que todo continúe cerrado este país tiene espíritu de trabajador ¿cuándo sabe si el presidente Chávez viaja o no? no es una decisión de él y tendrá pues él mismo que asumirla en el momento que así lo determine ¿a qué tipo de acuerdos llegaron los dueños de medios? no, no llegamos a ningún acuerdo en particular nosotros conversamos sobre la situación y tenemos pues una visión en este momento un poco más integrada pero no llegamos a ningún acuerdo en particular es un primer encuentro ¿cuál es la visión integrada? un primer encuentro ¿pero qué significa la visión integrada? un primer encuentro ¿cuándo hay una próxima reunión o qué información tiene usted que llamar? no, yo voy a a a hacer pues una pregunta sobre algunas inquietudes que tienen los dueños en medio y los voy a llamar para darle respuesta ¿y a qué sectores? ¿ah? no, a quienes son precisamente llegó el momento para nosotros de destrancar el juego el tema ahora en Venezuela es cómo buscar una solución el país está como todos sabemos en una encrucijada o la violencia que conduce a más pobreza que conduce a más parálisis o la posibilidad de que nosotros tengamos una salida pacífica una salida democrática una salida institucional y una salida donde gane toda Venezuela en tal sentido y de manera simple humilde pero muy contundente lo que le queremos transmitir al país es que en este momento difícil donde se mezcla el júbilo con la preocupación la manera en que podemos destrancar este juego pacíficamente es exigiendo todos los venezolanos la renuncia escalada de las siguientes personas y está en el documento la junta directiva de PDVSA y su presidente la renuncia del tribunal supremo de justicia del contralor del fiscal y del defensor del pueblo la renuncia de nosotros diputados a la asamblea nacional y estamos dispuestos a renunciar ya dar el primer paso si todas las instituciones acogen esta salida pacífica igualmente la salida y la renuncia del gabinete y la renuncia del presidente de la república estamos abriendo un juego pacífico y democrático para convocar un gobierno de unidad nacional sin violencia donde todos los venezolanos quepan y donde la consigna sea o vamos todos o no va nadie pero implica la renuncia y el sacrificio de los diputados del poder ciudadano del tribunal supremo de justicia del gabinete del presidente y del vicepresidente y es el llamado que con humildad pero con contundencia hace primero justicia para que el país no tenga que lamentar una situación de violencia en este momento tan difícil que vive Venezuela los diferentes sectores que se agrupan en esta aquí en la autopista donde se sigue escenificando una gran cantidad de protestas de la sociedad civil han visto que en estos momentos ha intervenido un grupo comando de la policía metropolitana quien está sofocando estos causos que han sido encendidos por estas personas pertenecientes a la sociedad civil ellos quizás esto representa un poco de peligro para la gran cantidad que está concentrada aquí y que decidió quizás a manera de protesta incendiar estos causos la policía metropolitana entonces tuvo que intervenir para que esta protesta no tome digamos los ánimos no se enciendan como se tiene previsto estas personas les repetimos habían encendido cauchos la policía metropolitana intervino pues como observarán en esta vital vía de tránsito en la ciudad hay mucho combustible en todo caso que circula a través de los vehículos y la combustión en todo caso de un caucho podría provocar algún tipo de accidente el tráfico está congestionado pero vamos a seguir aquí bien pendientes de todo lo que sigue ocurriendo las autoridades no solamente de esta localidad sino también la policía metropolitana siguen resguardando quizás los ánimos que están cargados y como ustedes podrán observar todos los ánimos que están cargados seguiremos entonces llevándoles toda la vida y toda la vida historia y esta es la otra parte de la historia venezolanos con distintas ideologías nuevamente se enfrentaron en este caso a las puertas del consejo nacional electoral unos apoyando el paro nacional y denunciando amedrentamiento por parte de los directores regionales y de caracas del cne los trabajadores hemos decidido hacer un paro en solidaridad con PDVSA en solidaridad con los medios de comunicación social rechazamos los hechos de sangre han amenazado a mi hija que apenas tiene 6 años y a mi esposa pero no le tenemos miedo nos amenazan con despedir con despedir nos amenazan con volantes anónimos nos acusan de ampones ese tipo de agresión tú puedes observar lo que está ocurriendo con esos círculos bolivarianos donde nosotros hemos denunciado que funcionarios con alto nivel de director en el consejo nacional electoral dirigen los círculos bolivarianos sin embargo los representantes de los profesionales bolivarianos del CNE alegan otro motivo estamos denunciando porque son parte de la cúpula podrida y responsables del sacro país que tenemos y aquí hay gente honorable y dispuesta a reivindicar y reconstruir este país no se acuerdan sin vergüenza que vienen a activar cobrando sin trabajar permanente ellos están en paro durante toda una vida nosotros responsablemente asumimos nuestra actitud porque creemos en Venezuela creemos en el proceso de transformación que lideriza el presidente de Bogotá aquí toda la planta realmente empezó a trabajar ayer trabajaron hoy una gran mayoría pero se presentó el señor Pedro Guayarares de una manera irresponsable al mar alborotas dado que el paro es un fracaso tan desesperado un fuerte contingente de seguridad conformado por la guardia nacional y por la policía metropolitana pudo controlar la situación que afortunadamente no pasó a mayores Susana Entonces desde PDVSA en Chuao en la continuación de esta jornada que está en su segundo día y por definirse en los próximos minutos qué va a suceder si se extiende que sostienen intensas conversaciones con el sector de los trabajadores en este caso representado Exactamente frente a la sede de la principal industria de nuestro país Nosotros estábamos comentando también La concentración llegue hasta la tarima está internándose entre la multitud llegó con apenas según lo pudimos detectar un guardaespaldas y probablemente pues dirija algunos ejercer de la ayuda En cuanto a la seguridad habíamos comentado que acá estaba el destacamento 51 de la guardia nacional con unos 200 efectivos aproximadamente recordemos que este destacamento del comando regional número 5 es el que se encarga de las labores específicas que tienen que ver con el orden público no hemos visto y esperamos no ver algún hecho de violencia no hemos visto tampoco pues acercamientos por parte de personas que son simpatizantes del partido de gobierno o en todo caso del presidente de la república lo que indica que esta jornada pues pudiera concluir con total normalidad a primeras horas al caer también porque no solamente se trató del general Néstor González González sino también y el ministro del interior en una rueda de prensa explicó como el gobierno ve este conflicto pues están buscando un escenario virtual que no existe en una escalada de violencia para tratar de recobrar y obtener una legitimidad que no tiene y aunque hay poca gente en la calle y muchos comerciantes se plegaron al paro hay otros que dicen que no se pueden dar el lujo de cerrar esto es algo privado y necesitamos algo para pagar al personal mucho gasto demasiado gasto a pesar de las protestas el país está en calma la policía está por todos lados y el gobierno ha realizado varios operativos denominados de inteligencia allanando las oficinas del partido acción democrática uno de los más fuertes en la oposición que además apoya la huelga petrolera Petróleos de Venezuela es considerada una de las empresas más confiables en el mundo como suplidora de petróleo y sus derivados pero un accidente industrial en la refinería de Curacao y esta huelga podrían hacer que en pocos días la petrolera venezolana comienza a incumplir sus compromisos para CNN Oto Neustal Caracas y Pérez acaba de anunciar que está listo el repúblico americano para ir otra vez a salvar el país Pérez está listo para volver así que bueno él dice él dice que está listo y que nosotros lo estamos esperando con mucha alegría que nosotros estamos pidiendo la venida de Pérez dice él parece que está equivocado entonces Pérez bueno así que oigan oigan los miembros de la Junta de Reconstrucción Nacional un señor de ellos es el cura Calderón ese señor ese señor el cura Calderón para que ustedes sepan la cosa hasta porque le dicen cura yo les voy a decir ese señor estuvo preso en de la Junta de Reconstrucción Nacional el tercero el tercero ustedes lo conocen mejor el tercero de la Junta de Reconstrucción Nacional es el señor es alcalde de Caracas Antonio Ledesma quien 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 como usted sabe quien como usted sabe acaba en estos momentos de resolver o arribar a la siguiente conclusión en virtud insistimos de la posición que se asume el movimiento sindical CETEVista considera que frente a esta actitud de provocación que se mantiene en contra del movimiento sindical CETEVista y de no solución a los problemas mantener el conflicto laboral en el país y en ese sentido hemos acordado no un paro de 24 horas ni de 48 horas sino un paro general indefinido lo que va a determinar lo que va a determinar manifestar al gobierno que no tememos absolutamente a nada a nosotros nos asiste absoluta y plenamente la razón de los planteamientos que estamos formulando de tal manera que si esa es la intención del gobierno de allanar la CETEV o utilizar los cuerpos represivos del Estado para proceder a la detención de cualquiera de nosotros bienvenido sea cuando el pueblo está contigo el pueblo está contigo el pueblo está contigo primero pues felicitar a esta inmensa cantidad de hombres y mujeres ancianos y niños valientes felicitar a esta gente de todas partes tenemos que dejarla ya para la última instancia yo voy a repetir lo que dije para el 7 de diciembre cuando pretendían y que tomar vidas flores yo le dije al pueblo que a México la información hoy ha habido unos intentos ha habido unos intentos de sabotaje en todo el país y es bueno que ustedes lo sepan ayer trataron de quemar la alcaldía de Cuba aquí en el Estado de Cuba nos acompañen nos acompañen esta noche a las 9 para un nuevo cacerolazo cacerolazo a las 9 ha alcanzado nuestra directiva desde de cámaras con la participación de sus bases empresariales y que no es otra que declarar una prórroga indefinida del paro nacional que tenemos ya en ejecución 48 horas hay razones que justifican la decisión que ha adoptado desde cámaras el empresariado nacional y sus organizaciones el día de hoy en primer lugar la falta de solución a problemas fundamentales que han llevado al país a una situación altamente crítica y compleja entre ellos el problema fundamental de petróleos de Venezuela en las principales instalaciones de petróleos de Venezuela es progresiva y que está llevando al país justifica pues el gran esfuerzo que está haciendo el país las inmensas pérdidas que está asumiendo el empresariado con un alto nivel de sacrificio para lograr entonces unos términos finales de una situación conflictiva que no ha hecho sino profundizarse país y de salida a esta grave crisis los problemas las incomodidades los sacrificios son atribuibles y así debemos destacarlos fundamentalmente a esa sordera y ceguera no ustedes y nosotros que hemos construido esto con amor y con sueño durante los últimos años y que los hemos derrotado una y otra y otra y otra la gente de los patriotes estaban en show desde temprano todo el día estuvieron ahí tranquilitos con sus banderas llamándonos al paro etcétera cívicamente y luego llegaron ellos como a las 4 de la tarde y comenzaron a jurungar el avispero llegaron ellos a ofender a los compatriotas a empujarlos a decirles groserías etcétera y luego comenzaron a llegar el masa y los golpearon por ahí hay varios heridos ahí hay una señora ¿ves? hay una de la ciudad frente al edificio de PDVSA el de exploración y producción bueno Noé vamos contigo para conocer más impresiones de todo lo que observas desde allá arriba gracias Yanitza tenemos algunos problemas de audio no pero ya recuperamos nuevamente la transmisión desde acá desde la pasarela estamos viendo efectivamente lo que está aconteciendo desde acá desde la pasarela y podemos llevarles a ustedes las imágenes pues a medida que se van suscitando los acontecimientos en este lugar podemos oír la gran algarabía la euforia de todas las personas que están en este lugar comentábamos anteriormente nuestras pantallas que hay huelga indefinida convocada por la Confederación de Trabajadores de Venezuela y apoyada por Fede Cámaras vieron ustedes los dos pronunciamientos de las máximas autoridades de estas dos organizaciones y ustedes ven a través de nuestras pantallas y de estas dos O están teniendo acceso voceros de PDVSA, personas de la sociedad civil, y ellos les están dando a todos los que están concentrados allí la información que se está produciendo en esos... Que sean reenganchados los trabajadores despedidos de petróleos de Venezuela, que sean reincorporados a sus labores. Entonces el inversionista ve todo esto y dice, señores, por ahora, por ahora no vamos a invertir en Venezuela. Y ya para concluir, doctor, hoy el general González González, activo, que emplazó al presidente Chávez y lo acusó de connivencia directa con la guerrilla, mostrando y haciendo referencia a hechos muy concretos, ¿qué podría significar eso en el deterioro de las relaciones con Estados Unidos? Nos reiteramos, indefinido. Por cierto que ellos están dispuestos también a actuar en la línea de la desobediencia civil, si es que el gobierno nacional tomase alguna medida, ¿cómo podría ser el estado de excepción decretar un...? Después de que finalizó el encuentro entre ambos altos miembros del gobierno nacional con los medios de comunicación social, una reunión que tuvo lugar, por cierto, en la sede de Globovisión. Pedro Luis, ¿se encuentra el presidente de la República en este momento allí en el Palacio de Miraflores? Es correcto, ellos están reunidos con el primer mandatario nacional. Muy bien, gracias Pedro Luis Flores. Seguiremos entonces, Pedro, muy atentos. De trabajo. En realidad tendría que haber hablado el vocero de Interior y Justicia, que en este caso es el ministro Rodríguez Chacín. Nos extraña mucho eso a Erika y a mí, porque normalmente ese tipo de declaraciones les competen directamente al titular de la cartera que anteriormente les estábamos comentando, puesto que la ministra del Trabajo se encarga de temas laborales. Ella muy bien puede declarar sobre la huelga, la extensión de la huelga o de la medida que se ha acordado tomar. Sí, la ministra del Trabajo está muy bien que se ponga en situación o se manifieste en torno a que este paro es ilegal, como lo ha dicho en anteriores opciones. En esta concentración, ya si no me equivoco y si mis cálculos no fallan, son aproximadamente 7 u 8 horas la que durante la... ...se van a caer en otras cámaras, acá la concentración se manifieste. A pesar de la lluvia, esa es la de las personas que ustedes podemos... ...a ver las cámaras de Globovisión se manifieste, acá han sacado sus palabras, sus hiperviables... ...para permanecer aquí y han dicho que se van a caer en vigilia durante toda la noche... ...para finalmente participar en la marcha que han convocado seis cámaras para el día de mañana. ...en la tarima que se encuentra junto frente a donde nosotros estamos ubicados en este país. ¡Leva! 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 de Venezuela, Huaycaipuro Blameda, quien hace acto de presencia una vez más en esa tarima ya que se ha colocado en PDVSA Chuao, está pidiendo en este momento calma a los asistentes. Observan como nuevamente están cayendo botellas y objetos contundentes de un grupo de personas que están fomentando disturbios acá en la sede de la Plaza Bolívar. Para ustedes observan, acaba de caer una persona herida y están lloviendo botellas y objetos contundentes. Los efectivos de la Policía del Estado Miranda están avanzando para intentar replegar a un grupo de desadaptados que acaba de fomentar desórdenes nuevamente acá enfrente a la Plaza Bolívar del Estado Miranda. La Policía del Estado Miranda está invitando a la gente a que se estén replegando y están retirando a la persona que resultó herida, producto del lanzamiento de un cohetón y siguen arrojando algunos explosivos desde el otro lado, algunos cohetones. Está la persona herida, se la están llevando producto del estallido de un cohetón. Ustedes ven, el señor sale con severas lesiones en uno de los tobillos, producto de este cohetón que le estalló. Fue un evento repentino el que ocurrió y el estallido de este cohetón le ha causado lesiones severas en un tobillo a una de las personas que se encontraban. Están denunciando que hay personas que están armados y aquí observamos a efectivos de la Policía del Estado Miranda llevándose detenido a una persona. Ustedes ven como los efectivos están interviniendo para llevarse. Ustedes ven como algunos de los policías del Estado Miranda, el comisario, está interviniendo la Policía del Estado Miranda para preservar. Preservar, entonces, esta situación es un tanto difícil. Ustedes ven que la Policía ha tenido que actuar para devolver el orden acá, las inmediaciones de la Plaza Bolívar de los Teques Capital del Estado Miranda. Se están llevando a una de las personas que fue capturada y observada por uno de estos comisarios cuando arrojaba objetos contundentes. Esta es la situación, amigos, que se está viendo acá, una situación difícil, confusa de enfrentamientos acá. El comisario está explicando que él observó a esta persona arrojando los objetos contundentes e incluso al momento de la detención, él arrojó un yesquero porque al parecer estaban preparando algún tipo de bombas Molotov. Ustedes observan, entonces, esta persona se va detenida, aunque algunos de los... ...deje delimitada. Mire, ministro, ¿qué informe le presentaron al presidente sobre la reunión con los dueños del televisor? Un informe simplemente. ¿De contenía qué? Los efectos tratados, que son muy diversos. Fue una reunión muy cordial, muy participativa. Informamos al presidente, el presidente se siente satisfecho de esa reunión. ¿Pero no hay acuerdo? No puedo decir si hay acuerdo o no porque no se planteó en términos de acuerdo. ¿En qué términos? Se planteó en términos de diálogo. Ministro, ahora que los diálogos necesariamente no tienen que concluir en un acuerdo. Ahora que la CTV y Fede Cámaras han declarado esta juega general indefinida, ¿ustedes se plantean quizá la necesidad de tener un puente hacia el diálogo, de revisar alguna manera de sentarse a conversar con estos factores del país, o van a mantener la misma conducta que el Ejecutivo ha tenido en los últimos dos días? Siempre estamos abiertos al diálogo. Lo importante sería que esos sectores se abrieran también al diálogo. No creo que la mejor manera de dialogar es declarando una huelga general indefinida. En términos operativos, digamos del ejercicio del alto gobierno, ¿puede usted decirnos qué van a hacer frente a la huelga general indefinida? ¿Qué va a hacer la Fuerza Armada Nacional? ¿Qué van a hacer los ministerios? ¿Si tiene alguna medida especial que anunciar o se lo va a dejar todo el presidente en la cadena que va a hacer? Por supuesto, el presidente hablará en profundidad sobre el tema. Pero yo debo decir que la actitud a adoptar es la misma que hemos tenido en estos días. Entre otras cosas porque no ha habido un paro importante en el país. Ministro, estos dos generales que salen hoy expresando su descontento con el gobierno, ¿que ya evaluaron esta situación? Lo hemos estado evaluando y se escriben en el mismo formato a los oficiales que salieron con la misma actitud hace algunas semanas atrás. Pero el general González hace pronunciamientos muy graves en contra del presidente Chávez, incluso sobre la guerrilla colombiana. Siempre que hay una actitud de ese tipo, hay pronunciamientos graves para ellos. ¿Las evaluaciones que hace el gobierno? El pronunciamiento de los oficiales que hicieron lo mismo hace semanas atrás. ¿Qué escenario maneja el gobierno en esta situación?